¿Qué es la fecha de Linares? ¿Qué tendrá lugar el día 29 de diciembre a las 7 de la tarde en el Auditorio del Pósito? Este certamen, todos los años, de manera solidaria, da la cantidad recaudada a una entidad social o de salud y en este caso la beneficiada va a ser Apromsi. Me acompañan Luisa Moya de Apromsi y Paco Palomares, que es miembro del coro rociero Recuerdos del Alba. Van a ser ellos los que les van a contar qué es lo que va a suceder ese día en el Pósito y les invitamos a todas las personas que vayan, que disfruten de ese momento y además que van a hacer una obra muy buena de solidaridad para dotar, darle un empuje económico a la asociación, que es muy importante por la labor tan buena que vienen realizando todo este tiempo. La presentación del quinto certamen benéfico que organizamos, el coro Recuerdos del Alba de aquí de Linares. Hemos querido este año hacerlo así, hacer una presentación oficial, puesto que en estos cinco años el certamen se ha consolidado y se ha convertido ya en una cita bastante importante dentro de las Navidades, tanto para Linares como dentro de la formación, dentro del propio coro, es una fecha que preparamos con bastante ilusión. Y bueno, pues cinco años ya de este certamen, que el día 28 de diciembre en el Pósito, como ya es tradicional, siempre hemos mantenido esa fecha desde el primer año que lo realizamos, el día 28 de diciembre. Y bueno, pues nos daremos cita, además de nuestra formación, cuatro grupos más, una academia de baile, la academia de baile de Mari Carmen Ortega, de aquí de Linares, el grupo Entre Pinares, de aquí de Linares también, el coro Rociero Los Reales de Úbeda, el grupo Rociero Entre Amigos del Sur de Villacarrillo y como hemos dicho, pues nosotros, el coro Recuerdos del Alba de aquí de Linares. Y bueno, pues este año hemos decidido que sea a PRONSI la asociación que va a ser beneficiaria de la recaudación íntegra del sorteo, del sorteo del certamen. Y bueno, pues dentro del mismo comentar que se va a realizar también un sorteo entre todos los asistentes de dos lotes de cajas de chachepó, que han sido regaladas para ese día. Y bueno, pues van a poder disfrutar del baile, del arte que tiene la academia y de los villancicos que vamos a ir interpretando, cada uno de los grupos que vamos a participar. Gracias de corazón desde nuestra asociación. Habéis tenido un detalle grandioso y bueno, con lo que se recaude, pues aquí es con nuestros proyectos, que son muchos, para nuestros chavales. Y qué más decir, pues que va a estar precioso, que no falte nadie, que va a ser una maravilla. Y nada, da muchísimas gracias desde la asociación y desde nuestra delegación de aquí de Linares. Gracias. Gracias.